¡Eh! 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 ¡Son todos buros corruptos! ¡Eh! ¡Esto es un cabrón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Son todos buros corruptos! ¡Eh! Bueno, ¿y tú por qué me sigues tanto? ¿Dónde está el indio o gabaldón? ¿Y qué clase de pocil es esta? A mí me prometieron una gran producción ¿Qué clase de cine es este? ¿Dónde está Buñuel? Oye muchachos, ¿y desde cuándo dejan entrar a cualquiera a esta casa? Doña María Félix, aquí están los videos de los que me pidieron A ver Lolita ¿Te calmas? Yo vivo en Los Pinos, así que cualquiera puede entrar a esta casa Buenas noches Bienvenidos amigos a este nuevo reto de Big Brother Ay, perdón Brother Hoy tenemos una nueva inquilina En la casa les presento a María Félix Ay, perdón, María Félix Bueno, a mí no me hables de tú ¿Qué no sabes quién soy yo? Yo fui una diva del cine mexicano Yo grabé enamorada y río escondido También doña Bárbara Sí, claro Pero si yo grabé más de 30 películas en Hollywood Y no me acosté con un presidente Yo conocí a Miguel cuando él ya era expresidente Durante su mandato Me ligaban como a un amante Pero yo ni de cerca lo conocí Se rumoreaba que había un túnel subterráneo Entre mi casa de Polanco y Los Pinos El pueblo lo creía Entonces yo no fui la primera Bueno, muchachos Espero que mi equipaje esté en mi camerino Espero que seamos amigas Porque yo también fui la dueña No, querida Ella fue la doña Ay Eh, mujer ¿Dónde están mis hermanos? Quiero que las chiles bien picosos ¿Qué no sabe mi general? Que las cosas han cambiado Sí, hoy los hombres y las mujeres Tenemos las mismas responsabilidades Chiquillos y chiquillas Si venden a desayunar Que luego hablaremos de política Emiliano Si no te gustan las cosas Pues Come si te vas ¿Y tú, gente? ¿Qué opinas acerca de mi expropiación petrolera? Recuerda que Hasta por eso me llamaron el Tata Lázaro ¿Qué es Tata Lázaro? Significa, bueno Pues yo creo Que la expropiación petrolera Es cosa de comunistas Y esos tipos Los vomita Dios Mi mejor amigo Era Bush Oye ¿A poco tú eras de esos cristeros Que Tanta lata le dieron a mi general Obregón y calles? Oye Lázaro No te metas con Cristo Rey Vicente y yo Somos muy católicos El día que tomó protesta Fuimos a la villa con él Ay Bueno, mujer Si ¿Qué no sabes que La iglesia católica Es un gran negocio Basado en la figura de Jesucristo Y en toda la Parafernalia de De Santos y Antunes A ti no pienso escucharte Ya sé todo lo que escribiste Sobre mi Felipe Además Fox Fue el primer presidente Panista Después de los 70 años De su partido ¿Y de qué sirvió? Si se cabrón No viene por el país Además Yo ya no pienso hacerle más A ustedes ya los dediquen varios Varias caricaturas pues No le hagas caso Margarita Pero tienes razón Ya le diré a tu marido A que el pan fuera importante Oye ¿Y por qué lo dejaste así como así? Pues ahora ya no sé Si eres azul o tricolor Con eso de que apoyaste al Kike ¿Kike? Ay pues Si Kike Fue estudiar a la universidad del centro Hasta con tesis negador Sí Pero plagiada Además ¿Qué libros leyó? Pues leyó la biblia Además La lee En diferentes Puntos importantes de su vida ¿Qué ves? ¿Ninca habéis visto una chilaquilla y sueños? Déjalo De cómo sacamos al PRI de los pijos Es el PRI Todo está listo Sí Ok Sí Sí Pero el micrófono No quiero quedar como El actual presidente Ay Es Emiliano siempre tan confundido Por eso nunca fue presidente Yo Dediqué mi sexenio A fortalecer las bases del Partido Nacional Revolucionario Que actualmente se convirtió en el PRI Emiliano no sabe que se llevó A cabo el reparto agrario de sus tierras Bueno Luego se las quitamos ¿verdad? Pero nosotros no tuvimos la culpa Todo fue por la revolución De que hubiera petróleo obviamente ¿Que Kike un pino de Chente? Ah 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 ¿Un empleado de Coca-Cola en los pinos? ¿Mis pinos? Ja 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 Lo que se ve hoy en día ¿no? Pásenme una pizza ¿No lo tienen tomado? Así Te asusta Me lleva a Chile ¿Cómo es posible que no haya una triste Coca-Cola en esta casa? ¿Qué pasa? 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 En esta casa tenemos políticos Dos actrices que se levantan tardísimo De compañera de cuarto tengo una bailarina exótica Que se levanta a medianoche Además un luchador disque actor Dos pintores y un caricaturista Y yo una intelectual y embajadora en Israel Hola maestro ¿Qué pinta? Unos sacatrases Pero me hace falta una modelo ¿Te gustaría posar para mí? Otra vez Diego ¿No te bastaron María Félix y Silvia Pinal? Que ahora quieres pintar a una exótica No soy una exótica Soy una bebé Una actriz que se prepara como actriz Una bailarina que se prepara como bailarina Frida, hija Tú sabes que me gusta pintar a las mujeres Pero tú siempre serás la musa de mi corazón Bueno Diego Ahora pintas cualquier cosa ¿Y tú Frida? ¿Lo permites? ¿Acaso de tus padres le dan 40 horas quieta? Querida María Ya sabes que yo siempre perdono a Diego Porque Diego es como un niño ¿Y por qué tú no pintas a un hombre? ¿Como a él? Bueno Frida Te dejo Porque pusieron a la Dolores y a mí En el mismo camerino Y ya sabes Dos IVAs No caben en un escenario Esta tarde Diego hizo de las suyas Como siempre con sus modelos Ya se me hacía raro Que tantos días No hubiera pedido a esa mujer Que posara para él Lo mismo con María Izquierdo Tuvo sus amores Quizá esperen de vivir de mí Lamentos de lo mucho Que se sufre viviendo Con un hombre como Diego Pero yo no creo Que los márgenes de un río Sufran por dejarlo correr Aquí entre nos Yo también he sido infiel Aquella fotógrafa italiana Fue más que mi amiga Pero en mis tiempos Las mujeres no podíamos creernos Como ahora lo hacen En la Ciudad de México Y en esta casa Como venganza Pues dejaré de ser un rato comunista Para acercarme a ese santo Esta noche es el santo Ya no aguanto a esos catrines Todavía peleando Para ver quién es el mejor Esa gaviota y el vigente Yo en mis tiempos Lo arreglamos a palazos Así es mi general Aunque a mí el que me cae mal Es el Diego ese El otro día estábamos allá arriba Y me dice Que mi pintura no es sarde Si yo no hago pintura O sea cabrón Nadie me tiene que decir a mí Si mis monos están feos o no Yo ya sé que están feos Pero bueno Además ¿Qué no se ha visto ese cómo está? Sí Ven que no leyó mi libro El cocinero vegetariano Aunque ese No necesita ser vegetariano Yo creo que necesitas dejar de tragar Además Las divas esas Ya me están cayendo gordas Y que las aguante Oye santo Ven ¿Qué opinas de que las mujeres Quieren que sea presidente? Pues a mí no me interesan las mujeres A mí lo que me interesa es entrenar Porque la lucha libre es mi pasión Sí ya está Yo que juré que ya no iba a hacer ninguna caricatura de sus pendejadas No más me estreso a lo menso Pero con todo esto Estoy viendo ya hasta Me están dando ganas de hacer una nueva caricatura Que diga Las mujeres al ataque de la presidencia ¿Cómo ven? Para mí Las mujeres deben ser Pistoleras Agarrar un rifle Eso de que gobiernen No lo entiendo Pues qué te digo amigo Como saben yo soy ateo Por lo tanto no me gustaría que una mujer Que antes quiso ser monja Ahora quiera ser presidenta Anda busque y busque la presidencia de San Margarita Zavala Pero yo me pregunto ¿Por qué no la ha buscado entre los miles de desaparecidos Que hubo en el sexenio de su amado fecal? Sí Tienes razón Esos católicos nos han dado mucho lazo Pero Madero Uy Ese güey es espíritu Decía que era el elegido Entonces cuando Chaparro no quiso respetar La tierra es para que la trabaja Me levanté en armas Como debe ser mi general Y eso que no conoció a Fox Cuando le dejó ser presidente Su sexenio Es un católico de mierda De esos que me hicieron Escribir mi libro El manual del perfecto ateo Porque hijo le tuyo ¿Quién? ¿Ese Vicente? ¿El que vive con nosotros? Sí, ese mero El de las botas matavíboras Oiga Rius Pero usted ya no va a querer ser mi amigo Ya ve que yo no era el santo Me lo puse Y me volví muy famoso Y a usted no le gustan los santos No, ni santo No se equivoque Es usted un hombre diferente Un hombre que siempre lucha por el bien Humilde Y además Yo de ningún modo lo consideraría a usted Un agachado Y sus películas En las esas que pelea contra los bambinos Contra las gomías Están Perfectas ¿Qué le parece Si nos muestra aquí A mi compadre y a mí Unas buenas lecciones De lucha libre Unas llaves Pues aquí en la casa Hay muchas gomías Pero yo creo que La clase de lucha libre Será el otro momento Por eso luchamos En la revolución Pero Cárdenas y sus seguidores Destruyeron nuestros ciudades Que mal que la producción Yo me quito mi rifle Y mi pistola Si no Ya vendría a ser el azarillo ¡Al! 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 ¡Por que no se cacan! ¡Al! ¡Al! ¡Ya me tiene hasta el morro! ¡Ahora! ¡Al! ¡Ahora! 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 Un lugar unày Un lugar un cielo con Diego, que no sabe que su fama de mujeriego empezó en París y su esposa con el luchadorcito ese. Espero encontrar en Margarita una liada, pero se lo pasa pensando en cómo ganar la presidencia. La única amiga es Rosario, claro, la única intelectual de izquierda. Como en casa siempre conviví con intelectuales, ella sí me entiende. ¿Y qué hace Rius aquí si no es escritor ni pintor? Zapata me recuerda un poco a Pedro Armendariz, claro, pero sin los ojos verdes y además no sabe inglés. Vicente y Lázaro se la pasan tratando de probar quién fue mejor presidente. A veces me siento muy sola. Después de tantos meses aquí, pues me he dado cuenta que ahora resulta que hay que escoger a dos finalistas. La verdad estoy decepcionado, pero decepcionado porque no han demostrado que son importantes para México. Yo opino que hay que autoproponerse. ¿Sabían que yo vengo de un pueblo muy pobre, Tulancingo? Hice muchas cosas también. Lo más importante es que soy un gran luchador y actor. Mis películas se han establecido en muchos países. Los japoneses me aman. Los ninchos quieren ser como yo. Pero también decía el sobre que hay que escoger a otro. Y yo siento que los políticos van a hacer trampa. Siempre lo hacen. Lástima que no está Camacho, pero todo será por la democracia. Si estuviera Quique, votaría por él. Para que se interese muy por él. Ahora sí, con estas botas, me mato las tepocatas. Yo no les voté por Diego. Así me va a pinchar como la final. Y mi cuadro va a valer millón. En la vida he tenido muchas mujeres, pero solamente hay una vida en mi corazón. Aunque haya dicho te quiera mucho, aunque haya tenido citas y besado a otros, en el fondo solo te he querido a ti. Aquí va mi voto. Al fin no ha terminado esta farsa y poder regresar a Hollywood. MX, votando como el que ama a la democracia. Esta es la primera vez que voto. Si no respetan, ya va a caer el plan de los caspechados. Me cae bien Evillano y Rius, pero yo creo que mejor por esto. Va a valer la pena al final de cuentas. Espérate con mi voto, ayude a cambiar la situación que tenemos. Apuera, Margarita. No tenemos todo tu tiempo. Ya me llamaron de París para filmar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos todos reunidos aquí para nombrar al ganador. Así que, ¿están listos? ¿Y a ti quién te nombró es nuestra representante? Bueno. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¿Qué tal? ¿Qué tal es lo posible? ¿Qué tal es lo posible? ¿Qué tal es lo posible? que yo debería haber ganado. No, yo debería haber ganado. Perdóname, gente, pero creo que yo había... que se ganó. Yo había ganado. ¿Qué tal si nos resultemos con los hombres? Con los hombres. Se le va. Es que no es posible, yo soy la favorita con un poquito también. Ay, María, tú siempre con tus películas. De verdad para ti todos los presidentes son como alemán, ¿verdad? Ya le voy a soportar tus cosas. Ya. 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 Ay, no. 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 Me las voy a soparar. Pueblo de México. Quiero darles dos gracias porque gracias a su voto hemos ganado. Ay. Ya te pareces al pecho. Mucho discurso pero nada de precio. Ojalá yo pudiera dejar el pan. Muchas gracias. En serio, esta candidatura significa mucho para mí. Pero, no. No, 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 no. No, no, no. No, que quiero ver entre tu marido ahí. Y me aparece Vocêz con la viola, otra vez. Otra vez, Diego? Sin miedoimas por las mujeres. Tú sabes cómo es esto. ¿Y si tu estásと思ust的? Fina. Frina. Tú estás consciente de esto. No, Diego. Tú me preocupiste que h请as no le diles a volver a hacer. No, Diego. Ojalá,my, sang? ¡Suscríbete! 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 ¿Se han dado cuenta por qué no he salido de mi cuarto? ¡Because I hate them! ¡Claro! Empezando por María Félix, la diva Estoy harta de sus exigencias ¡Suscríbete! 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 Otro más